hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y hoy vamos a hacer rápidamente unas decoraciones que se están usando muy de moda son decoraciones fáciles que pueden hacer para decorar una repisa la mesa de la sala la entrada el comedor la cocina bueno hasta en el baño las pueden poner así es de que vamos a comenzar para nuestra primera idea vamos a usar estos platitos que son unos bols desechables de la tienda del dólar trim pero si tú consigues de estos platitos que sean de vidrio pues mucho mejor se va a ver más elegante más pesadito pero aquí te dejo la idea porque está muy fácil entonces vamos a usar tres de ellos y vamos a pegarlo uno con otro de la parte de arriba la que está abierta con silicón es muy fácil porque esto pega muy bien y ahora vamos a poner un poquitito de silicón en la base de uno de ellos para ponerlo en la parte de arriba mira cómo queda eso de lindo pues ya lo pueden dejar así lo pueden usar mira como lamparita le ponen una luz adentro le hacen un huequito me parece buena idea yo lo voy a pintar toda de color negro ahí se ve brillante pero esta es una pintura de aerosol que la terminación es mate cuando ya se seque va a quedar un poquitito opaco mira así se ve súper lindo súper elegante todas estas como esculturas es una base lo puedes usar mira de para abajo bueno si tú es que tienes diferentes ideas lo puedes hacer no pueden también con estas bases incluso hasta poner una encima de la otra pegándola igual con un buen pegamento y pueden poner hasta más se te va a ver bien bonito en cualquier mesa que tú la pongas o le puedes poner algunas flores también no no nada para nuestra segunda idea vamos a usar un candelabro de la tienda del dólar tri y también vamos a usar una canastica de esas que venden para organizar y simplemente voy a pegarlo con silicón caliente en la parte de arriba pero ustedes saben que yo siempre uso las decoraciones para otras manualidades así que ustedes péguenlo muy bien con un pegamento fuerte como el E6000 pero voy a pintar la canastita de negro para que salga con la parte de abajo yo hice también dos de ellas me parece que no sólo para decorar sino que también puede ser muy funcional para meter ahí por ejemplo en el baño las toallitas o ponerlo como decoración pero con otras cosas continuamos con nuestra tercera idea y para esta idea voy a usar estos vasitos pero tienen que ser vasitos así que no tengan curvas que sean derechos entonces también vamos a usar estos ganchos que son ganchos de madera de ropa y simplemente vamos a colgar todos los ganchitos todos alrededor del vaso esto se va a ver bien bonito le va a dar un look diferente esta manualidad está súper fácil bonita ustedes ya van a ver el resultado final y también lo pueden pintar del color que ustedes quieran vea cómo queda eso de bonito yo les voy a pintar este de color doradito para que ustedes se den una idea y también voy a pintar otro de color negro y mira cómo quedan de lindos estas son manualidades decorativas que las puedes hacer en tan sólo cinco minutos y 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 ¡Suscríbete! Seguimos con la cuarta idea En esta idea voy a usar unas pelotitas de jugar de los niños Estas son de plástico, vienen tres de ellas Y también voy a usar una bolsa de pétalos Del color que ustedes quieran porque esto lo vamos a pintar Y simplemente vamos a tomar la silicona caliente Vamos a hacer un círculo en la bolita Y vamos a empezar a pegar pétalo con pétalo Traten de que sea como encimado Uno encima de otro Y que no quede totalmente pegado el pétalo Que le queden unos pétalos así como levantaditos Porque va a dar un efecto muy bonito al final Todas las ideas que estoy usando aquí Los materiales son de la tienda del Dollar Tree Pero yo les dejo aquí la idea Y ustedes pueden usar materiales un poquitito más finos Materiales un poquitito que a ti te gusten Que tú puedas encontrar en tu país y en tu área Mira, por ejemplo aquí voy a hacerlo con otro tipo de pelotita Esta es de otro material más suavecito Como de un foam Pero se puede hacer igual De la misma manera le ponen un poquitito de silicón Y van pegando todos los pétalos Lo quise hacer con este y mostrárselos Porque con la pelotita blanca no se nota muy bien Ni se ve Pero con esta ya pueden ver la diferencia Y ya mira como va quedando Ahora ustedes le pueden ya dar el color que ustedes quieran Yo les voy a pintar de color dorado Y yo creo que se puede pintar también con pintura acrílica Y una brochita Por si no tienen estos tipos de aerosoles Yo esperé un ratito Y después los fui dando vueltas Esto seca muy muy rápido Y ya miren como quedaron la más grande Y ya las otras tres Para decorar en la sala, en el comedor O cualquier parte Bueno amigos Muchísimas gracias por haber visto el video Que tal les parecieron las ideas Espero que tu las puedas recrear en tu hogar también Así es de que Bendiciones a todos Y nos estamos viendo en un siguiente video No se te olvide seguirme por Instagram Estoy como SaviSandy-1 También visítame en Facebook Estoy como SaviSandy Así es de que Nos veremos en un siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!